pueda vivir en paz. Mandamos un mensaje al resto de delincuentes que continuamos en este lugar hasta que tengamos totalmente desintegrada la clica Wismar Loco Salvatrucho. Muchas gracias. 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 Para el diente que se haga el paciente ahí a la vez también. Para coqueado, coqueado. Llegando vamos a ir, a la vez. Ahí le ponen el cuchillo. Ajá. No hay golpe, yo te doy. Porque el cual es la mantenga, no hay golpe. Por favor, por favor. Vale, adelante. 15. ¿Fue lo más violento el área de Rosado, le digo? Sí, es lo más violento por eso. A ella, no aquí. Sergio Prado, igual que su papá, han vivido acá, trabajado desde hace muchos años y eso es lo que realmente estamos viviendo, que ahora esa extorsión, esa renta que antes pagaban, una renta definitivamente que nunca debieron haber entregado a los grupos terroristas, ahora les queda a ellos para poder mejorar la maquinaria, para poder cambiar más materia prima, para poder cambiar las suelas de los zapatos, para hacer zapatos. Se siente bastante bonito, porque antes venía de coser a la fuerza, un cambio de suela, un cambio de cipro, y no le cobraba a uno por temor que le fueran a hacer a uno de ellos, y a uno tenía que dar la máquina o algo, bueno, incluso una vez pidieron unos tiradores, ¿cómo se le daba si le daba más de 300 dólares? Nosotros, como pueblo, ese dinero que ya no se lo trae, ya es dinero que puede invertir la gente en su familia, en su mismo negocio, así es, entonces el país productivamente va a ir mejorando, mejorando, a nivel social, pues ha mejorado bastante, la misma gente lo expresa, hay bastante seguridad por todos lados, ya los mismos otros, pues sienten más seguridad también salir. Lo que a ustedes le quitaban de extorsión, ahora, ¿qué hace con ese dinerito? Hoy lo invertimos, en materiales, mantenimiento de máquinas, la gente tiene confianza salir a las calles, y antes no. La seguridad que hay bastante, ya la gente, antes no nos visitaba, no nos aguantaba visitar, ya estamos vendiendo un poquito más, gracias al señor, estamos vendiendo un poquito más, con la seguridad que hay. Eso es lo que ahora estamos viviendo, porque pueden atender mejor a sus clientes, y ahora estamos viviendo que esos 80 dólares que antes, ellos se lo daban a grupos criminales, para mantener en armas, para poderle pagar, para más sangre salvadoreña, para más muertes. Ahora están siendo, para los mismos trabajos, el producto del trabajo que ellos están desarrollando hoy, tendrán una mejor calidad de vida, así que estoy muy contento de lo que estamos viendo. Esta noche estamos realizando, simultáneamente, dos registros con prevención de allanamiento, en el Cantón Quitasol, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango. Se está solicitando, se solicitó por parte de la representación fiscal, realizar esa diligencia, para encontrar evidencia relacionada al delito de feminicidio agravado, en perjuicio de una joven de 21 años de edad, también con el objetivo de proceder a la detención de René Omar Enrique Sánchez, en virtud de que el día 29 de septiembre del corriente año se giró orden de detención administrativa en contra de dicho sujeto y de Edwin Alexander Arteaga Tejada, alias Charpudo, Rafael Alberto Gutiérrez, alias Narki, y Marvin Alexander Abelar Mejía, alias Wiki. Ella desapareció el día 16 de abril del año 2022, fue encontrada dos días después de su desaparición, el día 18 de abril, en la ribera del río Lempa, específicamente a la altura del caseguido Tule, Cantón Potrero Grande, jurisdicción del país. Efectivamente, se ha constatado que pertenecen a la estructura criminal de la MS que opera en el departamento de Chalatenango. En el departamento de Chalatenango. En el departamento de Chalatenango. ¿Sara que se sigue? 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 ¿Ese es lo que ha pasado? ¿Sara que se sigue? ¿Fuitinga personas que se llaman a Gas? ¿Se quiere definir un precio già? Pues hoy me encuentro en el Mercado Dueñas, pues gracias a Dios, pues el señor alcalde nos ha otorgado este puesto. Y estuve 17 años en la calle Sireco López, sí, para ser una experiencia que nunca más me olvida, cuando vino unos vientos y una lluvia que tuve que agarrar unos canopis y solamente yo estuve ahí. Y por esperar un cliente, pues tuve que esperarme ahí para que llegara el cliente, pero que sí, pero ya en este lado, pues nos sentimos bien satisfechos, muy contentos que aquí no se llueve, al contrario, lo estamos esperando a todos los clientes que creen para que se vengan a través de cita al Mercado Dueñas. Y que Dios me los bendiga a ustedes, el señor alcalde, el cliente general del mercado, y muchas gracias a ustedes. No sabemos quién es lo que está haciendo, exactamente sabemos quién es lo que está haciendo. Bueno, aquí estamos con el señor agente, que él dice que me va a llevar detenida porque lo estoy grabando. Él no es de tránsito, él no es de tránsito y nos quiere remitir el auto solo porque andamos el capó gris. Él ni siquiera, él ni siquiera es, no, eso no es un delito, estoy viendo nuestros derechos. El delito suyo es que nos quiere quitar el auto solo porque tiene el capó gris. Solo por eso nos quiere quitar el auto. Presentamos a Carlos Antonio Valladares Correa, alias delincuente o flash, que lo tienen aquí al frente de ustedes. Así también presentamos a Carlos Alberto Mancilla Pérez, alias Chancho O'Neill. Y otros dos miembros de la estructura criminal Whitmer, Locos, Salvatore. Estructura criminal que durante años, durante años había estado acá amenazando y destrozando a las familias del municipio de Comasarba y todos sus cantones. Este día, una vez más, confirmamos los lineamientos directos del señor presidente de la República, el señor presidente Nayib Buqueda, quien nos ha dado instrucciones bien claras a la Policía Nacional Civil y el acompañamiento de la Fuerza Salvada de Salvador, que es determinante en estos resultados. A la izquierda. 2.000 soldados desplegados para hacer registros en vehículos y en personas. ¡Aline! ¡Ale! 41 equipos de la sección táctica operativa de la PNC llevaban la orden de rastrear a los responsables de haberle quitado la vida a un trabajador en Comasagua. ¿Alguno de ustedes posee tatuaje? Ya que en El Salvador ya no se tolera a quien robe la paz a la ciudadanía. Si en verdad hubieran querido cambiar, pues lo hubieran demostrado en este tiempo. Nosotros, como ya dijo el señor presidente, no. Y nosotros no vamos a dar ni un paso atrás. Tienen que pagar, tienen que llevarse ante la justicia. Todo el municipio de Comasagua en La Libertad ha sido cercado por las fuerzas de seguridad como parte del Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Los primeros resultados. Cinco hombres y una mujer capturados. Estas personas, algunos de ellos tienen tatuajes alusivos a la MS, lo que comprueba que son parte de la estructura que opera en este sector. El objetivo es desarticular totalmente una clica del programa Libertad de la MS-13, limpiar los cantones y el pueblo de terroristas. Por esa razón se utilizaron los vehículos Yagu, especializados para el patrullaje rural y equipo tecnológico. La única finalidad es garantizarle la vida y protegerle los bienes a la familia salvadoreña. A estos sujetos se les capturó por los delitos de homicidio, extorsión, amenazas, agrupaciones ilícitas, entre otros. Walter Morán, Noticiero El Salvador. En este momento, el objetivo de ver aquí a estos dos terroristas enfrente e hincados ante la población y sometidos también de ahora en adelante ante la justicia, nos confirmó que eso que planificamos ha dado muy buenos resultados. Primero porque nos permitió acorralar a estos cobardes terroristas y también nos ha permitido desarticular grandemente a esta clica Whitmer Loco Salvatrucho que estaba operando en esta jurisdicción. Pero además nos ha permitido percibir ese calor y esa demanda de nuestra población que muy diferente a lo que planean o plantean algunos líderes de la oposición, ellos prefieren toda la vida tener a un elemento de nuestras fuerzas del orden, ya sea tropa o policía en sus comunidades que tener a estos cobardes terroristas matando. Extorsionando y llevándose el fruto del trabajo de nuestra gente. Extorsionando y llevándose el fruto del trabajo de nuestra gente. Extorsionando y llevándose el fruto del trabajo de nuestra gente. Este señor de camisa verde, este se llama Carlos Mancía, alias Chanchu Olin. Estas personas le ocasionaron ese dolor a la familia Enríquez. ¿Por qué? Por estar extorsionando y estar queriendo imponer el terror en una finca. Así es que nosotros, como institución policial, nos solidarizamos con la familia Enríquez. Así también informar que aparte de estas personas que van a ir a purgar más de 30, entre 30 y 40 años por el delito de homicidio, por la extorsión, por la conspiración, también anunciamos que lo que llevamos hasta este momento en la orden directa que nos dio el señor presidente de la República a través del Gabinete de Seguridad llevamos más de 40 capturas y vamos a continuar. Queremos dejarle bien claro a las estructuras criminales que la Policía Nacional Civil, con ese apoyo determinante de la Fuerza Armada de El Salvador, vamos a continuar combatiéndolos y vamos a seguir poniéndolos a disposición de la justicia. Muchas gracias. 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 ICKPLARM Construction Ese ha empleado, se ha empleado tecnología, tanto de la Policía Nacional Civil, como de la Fuerza Armada. Y acá también, por la geografía del terreno, por la configuración de este municipio, tuvimos que emplear los vehículos recientemente adquiridos, por orden del señor presidente de la República, que tienen las características necesarias para este tipo de Y es que el señor presidente de la república anticipadamente tuvo a bien ir dotando a estas instituciones del equipo necesario y de la tecnología necesaria para que la población salvadoreña. Gracias por ver el video.